Y ya nos acompaña en esta parte del programa la abogada Cecilia Pérez, ella es a partir de este momento directora, viceministra digo, viceministra de política criminal del Ministerio de Justicia. Hola abogada, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches Santi, ya voy a toda la audiencia de algo, anda mal. ¿Volvés al Ministerio de Justicia después de cuánto tiempo? Un año, exactamente un año. Un año, ¿y qué quedó pendiente cuando te fuiste? Que decís, esto lo habíamos iniciado, nos llevó un tiempo importante, se aprobó y hoy llegaste y decís quedó ahí. Sí, de hecho ese fue un condicionamiento para que acepte volver. Yo le pedí al ministro que me deje terminar o que me deje avanzar en lo que nosotros habíamos comenzado. Eso lo hice porque realmente estos proyectos se habían tomado de una experiencia internacional positiva que la USAID le había mostrado al Ministerio de Justicia, inclusive antes de que nosotros entremos, que era la experiencia de la reforma penitenciaria en República Dominicana. Y habíamos iniciado un proceso de reforma, sentando las bases en una de ellas, en la formación y capacitación del personal que iba a entrar en esas nuevas penitenciarias que también paralelamente se habían proyectado. La idea es, a medida que las penitenciarias se construían, nosotros íbamos trabajando en la formación del personal y seguir una planificación paralela para que cuando eso se termine, se termine de construir y de dotar de infraestructura y de tecnología, ese personal ya listo pueda entrar a trabajar y nosotros trabajar en la segregación de los internos y migrar solamente los internos, solamente los internos. O sea, el pilar principal es la separación entre los dos sistemas. Un sistema existente que es contenido con sus problemas y otro sistema nuevo donde se empieza de cero. Doctora, muchas fórmulas ya escuché respecto a lo que hay que hacer con el problema que hoy tenemos. Yo no sé si en el momento en el que vos estabas en la... en un año cambiaron muchas cosas, creo. No sé si en el tiempo en el que dejaste los establecimientos penitenciarios y la política criminal y el análisis del ministerio, teníamos este conflicto que hoy tenemos con grupos como PCC, Comando Bermelo y compañía. Hoy eso está potenciado. En cuanto a las fórmulas, muchos dicen, la fórmula es todos en un mismo lugar, todos los PCC en una misma cárcel, todos los de otro grupo criminal en otra cárcel. Después viene otra fórmula que dice, tenemos que construir más penitenciarías y otro que salta y dice, no, en realidad lo que tenemos que resolver es el problema de la gente que está privada de su libertad sin tener una condena. Esa es la gente que nos explota y nos revienta las cárceles y a esa gente hay que sacar fuera. Ahora, ¿cuál es la solución y cómo tomar el camino correcto sin equivocarse por el camino? En este esquema hay que tratar, hoy nosotros estamos en medio de una crisis, en una emergencia penitenciaria, eso hay que abordarlo, no podemos dejar, bueno, vamos a hacer una reforma y mientras tanto que explote todo, porque eso también genera una falta de credibilidad. Si no puedo lidiar con el sistema existente, ¿cómo yo voy a convencer de que esta nueva fórmula, empezando de cero, va a funcionar? Ese es un problema serio que hay que afrontarlo, hay que tratar con los dos sistemas al mismo tiempo y esa fue una condición, porque hay que decirlo, en todo este último año las cuestiones se agravaron sumando un montón de factores, pero entre ellos la suma de malas decisiones. Hay que asumirlo, esto es algo que nosotros hablamos con el ministro, el ministro mismo es de este criterio y él le dijo al presidente, voy a trabajar si me van a dejar trabajar. ¿Cuáles fueron las malas decisiones? Nosotros vemos que hubo demasiado criterio político en la designación de los directores de penitenciaría, eso es un error enorme, no solamente es un error por traer gente de afuera que no conoce el sistema, sino que genera un problema interno entre el personal penitenciario que está trabajando y el que viene de afuera como cabeza a intentar bajar una línea de trabajo o a no bajar ninguna línea de trabajo y que quien está adentro, quien más quien menos, con sus errores y sus aciertos, porque también sabemos que hay mucha corrupción en el sistema, porque quien deja entrar la droga, las armas, el alcohol o un montón de cuestiones prohibidas, los celulares que son utilizados no solamente para extorsionar, sino para comunicarse entre ellos y generar una distorsión del sistema de seguridad, todo eso lo hace el personal penitenciario. Entonces, no vamos a decir que no hay corrupción, pero la corrupción se potencia cuando la cabeza no funciona, el cuerpo tampoco va a funcionar. Entonces, los directores que vinieron de afuera se desayunaron seguramente el sistema porque el sistema legalmente permite que se designe como cargo de confianza, no es igual nombrar un director administrativo que nombrar un director del centro penitenciario, sin embargo, los centros penitenciarios no tienen una ley que diga que para ser director del centro penitenciario hay que seguir un camino, una carrera penitenciaria. Entonces, nosotros iniciamos ese trabajo de llevar esto a una profesionalización, como decimos en Derecho Penal, con dictio sine qua non. Es una condición preestablecida necesaria para que eso cambie. Vamos a suponer que ustedes llevan adelante los procesos y seleccionan a partir de concursos públicos de oposición a los directores de establecimientos penitenciarios. Formalmente hay un protocolo que van a seguir, formalmente hay una cuestión de idoneidad o de capacidad donde ya ustedes están cubiertos y dicen, ya tenemos a las personas que concursaron y ganaron, no le puse porque quise o porque es amigo de tal político que maneja justo la cuestión penitenciaria. Pero los guardia cárceles van a seguir siendo los mismos. Sí, en el sistema existente sí. Y los que tienen contacto directo. El otro día nosotros entrevistamos a un guardia cárcel y decía así, abiertamente, emboscada, nosotros sí estamos acostumbrados a este sistema, pero es un sistema que finalmente monedita lo que nosotros recaudamos. Y moneditas por dejarle jugar de repente al truco, moneditas por dejarle hablar por teléfono, moneditas, moneditas, moneditas y moneditas. Ustedes pueden decidir un día echar a 50 guardia cárceles también. ¿A quiénes van a poner? ¿Con qué criterios van a poner a otras personas? Bueno, hoy nosotros tenemos, yo te puedo dar un número exacto, nosotros tenemos 60 personas que fueron formadas durante tres meses en régimen cerrado, que tienen, en la teoría y en la práctica, sin haber trabajado en un centro penitenciario, tienen toda la formación que debería tener el personal penitenciario. Nosotros habíamos hecho un trabajo de armar una malla curricular para un instituto, que el instituto tenía, el proyecto del instituto cumplía exactamente todos los requisitos de la ley de educación superior para que sea una tecnicatura, o sea, era un título de técnico en gestión penitenciaria, y ese título debía servir con un reconocimiento profesional. Entonces, seguimos las reglas de la ley de educación superior, la tecnicatura tiene dos años, pero nosotros en un plan piloto lo comprimimos a tres meses, pero en régimen cerrado, o sea, entraban domingo de tarde, salían viernes, dormían y comían en el lugar. ¿Por qué también eso? No es solamente para ahorrar tiempo y estudiar, comer, descansar, estudiar, también generar una disciplina, porque la persona, el guardia cárcel, le decíamos nosotros, pero un agente penitenciario, tiene que trabajar en transformar la vida de una persona que ya rompió todas las reglas. No estamos entrando en una escuela, no es un jardín de infantes. Entonces, el rol tiene un rol de seguridad y tiene también un rol de tratamiento. Entonces, el trabajo de esa persona, ¿cómo yo le voy a exigir al interno que tenga un horario? Porque bien o mal están en la cárcel, no en un hotel y no son unas vacaciones. Tienen que tener un horario para comer, para dormir, para cerrar los portones, para hacer la tarde, cuando estudia, cuando trabaja, llevar una disciplina de vida que no necesariamente implica que estén en el cuartel, pero sí están en una cárcel, o sea, tienen que formarse, porque por no formarse terminan en los centros penitenciarios. Entonces, el guardia cárcel o el agente penitenciario también tiene que tener esa disciplina. Si yo traigo una persona de afuera y empieza a trabajar con una guardia de 24, 48 horas y no le da el cuero, va a correr o va a comenzar, que tuvimos la experiencia nos demuestra, a los dos meses, a los tres meses comienzan los permisos por estrés, certificado de psiquiatra, consumo, comienzan con los antidepresivos o con los medicamentos para soportar esa vida y luego viene el problema de ahí a consumir pastillas, a consumir drogas, porque tenemos ese problema, tenemos una importante cantidad que sabemos de agentes penitenciarios que tienen problemas de salud mental. Decís 60 agentes penitenciarios que se han formado. ¿Cuántos necesitan hoy dentro del sistema penitenciario? ¿Cuál es el déficit que tienen hoy en relación? Cantidad de reclusos, cantidad de guardias y el ideal que requieren. Ayúdame con las matemáticas, necesitamos uno forzando, un agente penitenciario cada 10 internos, si vamos a forzar, lo ideal es que sea 5 a 7, pero forzando a 10, uno cada 10. Hoy en Tacumbú tenemos uno cada 80. ¿Uno cada 80? Es imposible, tenemos 16.300 personas privadas de libertad. O sea que no podemos hablar en cada, habría que hacer un análisis de cada centro penitenciario, pero el déficit es total, están rebasados y además no estamos hablando, cuando hablamos del crimen organizado, yo te estoy dando una relación de interno guardia o interno agente penitenciario vinculado a una población de mediana o de baja seguridad. No estamos hablando de una población con el crimen organizado como el PCC, el Comando Vermello, el Clan Rotela, porque no tenemos que hablar solamente de los importados o exportados desde Brasil para Paraguay, sino también tenemos que hablar del grupo paraguayo. Doctora, nosotros creo que tenemos imágenes y me gustaría que la abogada pueda compartir con nosotros. Nosotros allá por el 2012 hemos hecho un recorrido en su momento por Tacumbú y eso era un aguantadero, honestamente era un aguantadero. Ahí no había derechos humanos, ahí no había mínimas condiciones de rehabilitación, nada. Después de unos años, más adelante, volvimos a ir a Tacumbú y la última visita fue muy característica y peculiar, esa visita, porque la última visita que estamos viendo en el cuadro comparativo, que está a la derecha, la hicimos solamente por los lugares que nos permitieron acceder y creían probablemente que no íbamos a notar mucho de lo que pasaba ahí dentro. Pero notamos, y quiero ir a las imágenes de este año, porque ahí tenemos 2012, 2018 y quiero ir a las imágenes 2019, encontramos una población penitenciaria mantenida a base de crack. Y cuando le preguntábamos a los reclusos, los mismos reclusos nos decían, si no tenemos droga, esto explota. Acá pasamos frío, acá pasamos hambre, acá no tenemos un lugar para dormir y la única forma que tenemos para aguantar es con las drogas. Y esto pasaba frente a las narices de las autoridades penitenciarias, que si entraban con la historia de vamos a hacer una requisa y vamos a sacar, era pura pirotecnia, porque ellos mismos sabían que así mantenían a la población controlada. Y llegamos al punto de ver inclusive gente que tenía que utilizar letrinas todavía y sacaba colchones y los rompía como para poder higienizarse con esos colchones a la vista de todos. Este es un problema de la realidad misma del sistema penitenciario. Ciudad del Este es todavía peor de lo que es Tacumbú, por ejemplo. ¿Qué hacer? Porque si vos me decís, mañana voy a entrar y voy a sacar todas las drogas, yo creo que me estás tomando el pelo y va a explotar. Si me decís, no les puedo sacar la droga de buenas a primeras, creo que me estás siendo honesta porque me estás mirando el problema probablemente como algo que gradualmente, como aquel que va saliendo de las drogas, tiene que someterse a un tratamiento. Pero ahí ni siquiera está el Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Qué hacer con este que es un problema que no se puede sostener con requisas nomás? Tacumbú se tiene que cerrar. Tacumbú se tiene que cerrar más tarde o más temprano. Y cuando hablo de cerrar, Tacumbú no digo cerrar y que explote Tacumbú. Digo cerrar el edificio, entregarlo para cualquier otro proyecto en esa zona, del gobierno, de la ciudad, lo que sea, y migrar la población a un sistema de reforma de cero. Porque acá nuestra preocupación hoy es la población. Y como ustedes estaban hablando, hablaron de la tecnología. Pero ¿quién maneja la tecnología? Por eso nosotros comenzamos, a la par de la construcción de los centros penitenciarios o de aquella licitación que no sé si recuerdan que se anuló al asumir este gobierno, habían planteado, nosotros dejamos en curso el proyecto, eran cuatro centros penitenciarios en Emboscada. ¿Por qué Emboscada? Porque en Emboscada ya tenemos dos, tenemos más terreno, no teníamos que estar buscando quién nos iba a dar un terreno para poder construir, iba a ser otra vez un problema más. Entonces, aprovechando el espacio Emboscada, y estaba previsto hacer cuatro centros penitenciarios independientes, que en total iban a tener 5.110 internos, más o menos, era la capacidad. En total, hablo en total porque todos los pabellones, o sea, todas las penitenciarías que estaban proyectadas no eran iguales, porque algunas tenían pabellones de máxima seguridad. Eso que implica que el pabellón de máxima seguridad no puede tener más de un interno en cada celda, porque es casi un sistema de aislamiento. Entonces, para poder hacer eso, uno merma en un centro penitenciario la capacidad, porque tiene menos gente en ciertos pabellones. Entonces, algunos tenían 1.200, otros tenían menos, y la idea era trabajar en la formación del personal que iba a entrar ahí, porque nosotros los podemos dotar de toda la tecnología, pero los escáneres los descomponen, o los internos y los guardiacárceles miran a otro lado, o los mismos agentes penitenciarios, porque no les conviene hacerlos pasar por el escáner. Entonces, habíamos comprado en la época del ministro Robert Martínez, escáneres que se habían descompuesto a las dos semanas. En Tacumbú, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando el ministro iba ahí, ah, el escáner no funciona, ¿y por qué no funciona? ¿Y por qué ustedes no me avisaron a ti? Porque no solamente se descompone el escáner, sino no se avisa que se descompone, porque no es conveniente movilizarse para arreglar o comprar otro. Si uno invierte solamente en infraestructura y no invierte en el personal, uno va a tener este problema multiplicado, porque yo voy a migrar a esta población con la misma clase de personal y voy a volver a multiplicar el problema. Hay que trabajar con los otros poderes del Estado. Cuando me hablas de los procesos, esa es una arista muy importante. ¿Por qué? Porque el trabajo del tratamiento de la persona privada de libertad se hace con el condenado. Y nosotros tenemos un 78%, 76 creo ahora, por ciento de personas privadas de libertad sin condena. Nosotros estuvimos ahí y no tenían medicamentos para el dolor de estómago. En Tacumbú existe la contradicción del derecho penal mismo. En Tacumbú existe un pabellón psiquiátrico dentro de un centro penitenciario. Según los que estudiamos derecho penal y los que enseñamos derecho penal, sabemos que quien está con un trastorno mental, en ciertos grados, se le declara irreprochable y no se le puede aplicar una pena y se le tiene que aplicar una medida. ¿Y cómo yo voy a ordenar que se cumpla una pena, una medida de internación en un centro penitenciario que está en teoría destinado para el cumplimiento de penas? Entonces, en Tacumbú nosotros tenemos un pabellón psiquiátrico y hay jueces que ordenan que el interno vaya ahí a cumplir su tratamiento psiquiátrico dentro de un centro penitenciario. Nosotros tratamos de trabajar, hicimos un contacto con el hospital neuropsiquiátrico que también es un déficit importante. El sistema de salud pública no contempla como un pilar importante la salud mental. Y hay que decir, o sea, como me decís, yo no vengo acá a mentir y si me involucro en esto tengo que saber dónde estoy parada para poder proyectarme, para irme hacia algún lugar. Yo como viceministra y el ministro que entró por lo menos ingresó presentando tres proyectos de ley para enfrentar este tema de los traslados peligrosos y hasta tanto se trabaje y se logren esos proyectos que él está haciendo en lobby correspondiente para que esto se trate ya el lunes en la Comisión de Reforma que está presidido por la diputada Rocío Vallejo trabajar con lo que tenemos en los traslados. Insisto en esto, ¿qué hacer con esto que ahora en este instante está pasando en Tacumbú? Mientras nosotros estamos hablando hay gente que ahora se está drogando dentro de la cárcel. Sí, sí. Porque es su viaje al exterior, dicen ellos mismos, ¿verdad? Es la forma de viajar que tienen. Patear el tablero y decir, traigan acá toda la droga que tienen o decirle a alguna institución, che, ¿qué hacemos con esto? Porque si yo les saco me van a empezar a incendiar todo el lugar y va a ser un desmadre. ¿Qué decisión tomar respecto a las drogas? Pero no como una entelequia, no como una cuestión que uno pueda imaginar, creer, pensar. Que se haga y que se pueda realizar. Sí, el problema de las drogas tiene que ver con un tratamiento de desintoxicación que en ese lugar no lo podemos hacer. Imaginemos que yo destine o que le plantea al ministro destinar un sector de Tacumbú a la desintoxicación. ¿Cómo desapegarnos de eso si es que no entramos a hablar del Pabellón Libertad? Porque este es un cuestionamiento que se le hace a todos los centros penitenciarios en la región, porque es algo que le afecta a América Latina y que de alguna manera el cuestionamiento teórico es ah, la iglesia reemplaza al Estado. Pero hasta el más escéptico, el más agnóstico, el más ateo te dice pero las iglesias son las que se ocupan de lo que nadie quiere ocuparse. Dentro del Pabellón Libertad en Tacumbú, nos guste o no nos guste, el que entra dentro del Pabellón Libertad tiene que entrar en un proceso de rehabilitación vinculado o no al reclutamiento religioso. Ahora, si el Estado se ocupara de eso, probablemente el escenario sería diferente. Por supuesto, y la idea es poder hacerlo, pero el primer problema con el que nosotros nos encontramos es con el problema presupuestario. ¿Tienen idea ustedes de cuánta gente deberían, vamos a suponer que la política sea, vamos a llevarlos a someterlos a un tratamiento a todos los que tienen algún problema con las drogas dentro de, solamente a Tacumbú? Tacumbú, Tacumbú. ¿A cuánta gente tendrían que enviar? ¿A qué porcentaje de la población penitenciaria tendrían que someter a un tratamiento? De lo que hay en Tacumbú, más de la mitad. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Porque quien más, quien menos, es adicto a algo, en mayor o menor medida. Esto que nosotros vemos, así a simple vista, es lo que se llaman los pasilleros. Y ellos tienen, cierto, no hay derechos humanos, no hay nada, todo está mal. Pero ellos también tienen una suerte de modo de vida en los pasillos. Porque si nosotros no trabajamos el problema integral, vuelven al pasillo. Entonces, sustraerle del pasillo es un primer paso. ¿Cómo le quitamos del pasillo? ¿Cómo cortamos el vínculo del pasillo? Entonces, ¿por qué crecen o por qué pululan estos esquemas religiosos, llamarles iglesia católica o cualquiera de ellos? Porque ellos comienzan con el trabajo personal y están todo el día encima del interno. No es solamente, bueno, vas a venir acá, vas a hacer esto. No es solamente separarle del grupo, es trabajarle diariamente. Te doy un ejemplo, una pérdida importante es la libertad de ciertos líderes, de líderes positivos. La gente que trabaja dentro de los talleres en Tacumbo, la gente que hace los termos, la gente que hace las guampas, la gente que hace, hay una carpintería. Y vos me vas a decir, vos estás loca, no, yo no estoy loca. En ese ambiente en el que vos ves, hay gente que maneja motosierras y no le cortan a nadie. Dentro de ese lugar, pero de todo el día, marcar, no viniste hoy al taller, todavía no viniste a trabajar, venía a trabajar. Sale del taller y se va y le trae de la celda, le habla todo el tiempo, o sea, y se recupera. O sea, hay gente que está recuperada y logra, por ejemplo, le recuperamos y sale en libertad. Y vuelve al foco del problema. Porque si entró adicto, lo más probable es que el hecho punible que cometió, o sea, su delito subyacente, por decirlo de alguna manera, es la droga. El robo agravado, asalta, o el motochorro es adicto, asalta para robar lo que sea, para ir a comprar la droga. Se va, cambia, y por el camino mata y ya está condenado, o sea, está procesado por robo agravado y homicidio, que son dos hechos punibles importantes y no tiene una proyección de salir en poco tiempo. Probablemente uno, y por último te pregunto de esto, doctora, probablemente uno de los, no sé si es realizable, porque también la sociedad tiene una forma de verle a sus presos que mientras estén ahí dentro parece que todo está bien. Llevalos a la cárcel, detenerlos a la policía, decirles vamos adentro y que se vayan y se pudran en la cárcel. Ese es el criterio, sin entender que después van a salir en algún momento y van a salir peor de lo que entraron por lo que le ofrecieron ahí dentro. Hoy vos sabés que hay casi, casi el 80% de gente que no tiene condena y que está dentro de las penitenciarías. Tu rol de abogada te dio hasta una crítica permanente a esa situación que hoy te toca enfrentar como viceministra de política criminal. Acabas de decir que hay jueces que meten a un sistema penitenciario a gente que debería estar con un tratamiento psiquiátrico. Es mucho pedir ver a un ministerio de justicia que convoca una conferencia de prensa, que tenga a jueces penales de garantía o de ejecución eventualmente y diga públicamente, señores, o la defensoría incluso, esta es la lista de gente que no debería estar en el sistema penitenciario porque o no tiene una condena y resuelvan ese problema o porque tienen algún problema psiquiátrico, mental y es una contradicción con la propia norma. Son en total 80 mil y son estas personas. ¿Hay una forma de patear el tablero y hacerlo o es como que muy belicoso pensar de esa forma? Yo no sé si sirve patear el tablero de esa manera, yo preferiría convocar, aprovechando por decirlo de alguna manera, esta nueva corte, convocar a personas que están en la sala penal y decirle, señores, esto no puede ser. Y yo, ministerio de justicia, no puedo apelar porque no soy parte, pero yo no tengo condiciones y me van a decir, ¿y a dónde le mandamos? Tráiganle a Mazoleni. Mazoleni va a venir a decir, el hospital neuropsiquiátrico tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque tiene gente encerrada en una cárcel de enfermos mentales, porque el neuropsiquiátrico es una cárcel para las personas que son, para los agudos. Entonces ellos, o discutimos si son personas, para nosotros son personas con problemas de salud mental, para ellos son pacientes con problemas judiciales. Y ese es un problema que nosotros tenemos, un problema grave que nosotros tenemos dentro del Estado. Y voy a contar una anécdota para que se entienda cuando hablo, siempre le molestó a cualquier órgano del Estado cuando nosotros decimos eso. Hay gente que nos abrió las puertas de una manera fantástica que es el Ministerio de Educación. Con todo el déficit del Ministerio de Educación, los docentes se van inclusive con miedo a dar clases, pero intentan ir. Y la queja era, no tenemos espacio para las aulas. No era, tengo miedo pero me voy a ir igual. Pedirle por favor al guardia que esté en la puerta cuando yo estoy dando clases, porque el que se va a tomar clases no es el belicoso o el agresivo. Ahora el agresivo está en las afueras haciendo otra cosa. Con todo el déficit del Ministerio de Educación, y tengo que decirlo porque me tocó vivir de que había una, nuestra lucha era que el director de penitenciaria no me toque el aula para meterme más interno, me convierta en celda porque no tiene más espacio acá, porque hubo una pelea y tiene que separarles. No me toquen el aula, no me toquen los útiles, no me toquen. Era una lucha, no era de los docentes. Entonces, el problema es interestatal. Y nosotros estuvimos en una reunión, yo no estaba, se fue mi directora a una reunión en el gobierno anterior y en una mesa de trabajo se estaba hablando de proyectos de mujeres. Y en esa mesa de trabajo mi directora pregunta, una directora que era del viceministerio, pregunta cómo se iba a hacer para que las mujeres privadas de libertad accedan a lo que planteaba en aquel momento lo que era un proyecto que era ciudad mujer. Y la reacción a veces, el vocabulario no verbal es tan fuerte que casi con asco una funcionaria de que estaba presente se levantó y le dijo las mujeres privadas de libertad, las presas, sí, las presas, este proyecto no está pensado para ellas. La directora se levanta y le dice entonces yo no tengo nada que hacer como ministerio de justicia acá porque yo vine por eso, vine para eso, porque hasta donde yo sé, las mujeres privadas de libertad siguen teniendo cualquier otro derecho que no sea su libertad y pueden acceder como mujeres a todo lo que se le pueda dar a una mujer que está por la calle. Entonces yo no tengo nada que hacer, pero voy a tener que informar a mis superiores. Y ahí no, no, hubo una confusión, vamos a ver, vamos a hacer un protocolo para los días, o sea, era otra vez segregar porque era mujer privada de libertad. Yo entiendo el aspecto de seguridad, no niego que haya mujeres que tienen ciertos perfiles que afectan, que son las menos, son las menos porque tenemos que decir, los números hablan por sí solos, el 7% de la población penitenciaria no es más femenina y eso invisibiliza y la población penitenciaria femenina tiene otras necesidades que no se ven en las masculinas. Para cerrar nomás, y de verdad ya es la última pregunta, hoy nos llamó la atención en radio y dijimos en un momento determinado lo que publicó el diario Extra, en tapa el día de hoy, que hicieron una requisa en El Buen Pastor y que entre las cosas que incautaron, le incautaron un consolador a alguien del Buen Pastor. ¿Por qué le tendrían que sacar el consolador a alguien de la cárcel? Es la misma pregunta que yo me hago. Si no usa como un elemento contundente que le esté lastimando a nadie, no afecta a nadie, porque las requisas son para eso, para requisar armas por el peligro, drogas, celulares, el consolador en sí no le afecta. ¿Qué podría hacerle? Al contrario. Le mantendría entretenida en todo caso, qué sé yo. Pero bueno. No, y claro, parece hasta, a ver, voy a decir algo seguramente hasta jocoso, pero hay cuestiones muy, que parecen unas cuestiones superfluas que afectan inclusive a cuestiones de seguridad, como son la falta de visitas, o las visitas, lo que nosotros llamamos sociales, las visitas íntimas, todo eso genera en la población ciertas reacciones que pueden determinar o pueden determinar en un motín o en un conflicto interno de seguridad. Entonces, todas esas cosas tienen su peso en algunos sectores más que otros. En las mujeres, por ejemplo, la falta de acceso a las visitas con sus hijos, que la persona que está a cargo del hijo no le trae más porque está privada de su libertad, o hay un conflicto y la pareja le lleva y se va con otra. ¿Qué pensás hacer en un segundo round que vas a tener probablemente ahora con algún problema que en algún momento ya tuviste respecto a las visitas? Que creo que dijiste, ¿por qué se debería prohibir que una persona vaya a una privada con alguien de su mismo sexo si es finalmente parte de su elección? Y me acuerdo que se armó un escándalo con eso, que Cecilia Pérez, que no sé qué cuánto. ¿Qué decisión crees que es la que se debe tomar desde el sistema penitenciario respecto a una persona que dice, yo me quiero encontrar con una persona de mi mismo sexo y quiero utilizarla privada, sea hombre o sea mujer? Bueno, eso se planteó en el gobierno anterior cuando nosotros asumimos la anterior administración de Carla Basia Lupo había dejado una conversación abierta según lo que nosotros pudimos relevar en ese momento. Cuando nosotros conversamos sobre eso y dijimos que íbamos a revisar el esquema nos encontramos con la judicialización de esa decisión que es cierto, la había tomado la directora del Buen Pastor en una resolución administrativa pero que esa resolución había salido antes de que nosotros ingresemos al sistema. Inclusive hubo una discusión en su momento de que la ley que se aplicaba era una ley que estaba derogada. Realmente hay un problema legal, que tenemos que decirlo, porque la ley habla del Código de Ejecución Penal, habla de cónyuge o conviviente. Y la figura del cónyuge sabemos cuál es el concepto de cónyuge en la legislación civil. Entonces la interpretación judicial que se dio en ese momento y el ministro me dijo esperemos, esperemos a que se resuelva el tema judicial donde se estaba discutiendo una decisión administrativa que si bien no se tomó durante su administración era una persona, una directora del sistema penitenciario. Entonces en este esquema el problema venía que la corte tenía, o sea, el Poder Judicial tenía que resolver. Y la interpretación que se dio de la figura del conviviente se llevó a equiparar a la unión de hecho, por un lado, y por otro lado la discusión esa de en qué momento era conviviente porque no podemos decir que dos personas conviven en un centro penitenciario porque ese no es su domicilio. O sea, yo si voy a convivir con alguien, elijo con quien convivir y lo hago en mi casa. ¿Y eso hoy sigue judicialmente como un inconveniente no resuelto? No, se resolvió en la Cámara de Apelaciones y se confirmó el rechazo. Yo desconozco si eso se llegó a llevar a la corte, me hubiera encantado. ¿El rechazo qué significa? Se planteó una tutela jurisdiccional solicitando eso, se rechazó en primera instancia y se confirmó en segunda instancia que solamente pueden ser... ¿Hombre, mujer? O sea, cónyuge o conviviente que se equipara a la unión de hecho, que al equipararse a cónyuge es el mismo concepto de mujer-varón. Ahora, el problema de la discriminación viene al momento de decir que eso se aplica, judicialmente lo hacen con personas del mismo sexo y no lo hacen con personas que son heterosexuales. Y ese es todo un problema de reglamentación y de cumplimiento de la reglamentación. Porque si existe una reglamentación y no se cumple, es un problema de bajar a la realidad lo que está escrito o revisarlo. ¿Qué pensás hacer? Tenemos que revisar. Yo creo que eso hay que revisar y hay que hablarlo a qué nivel vamos a llevar, si la corte va a seguir manteniendo la postura que tuvieron los tribunales de apelación. Doctora, gracias por acompañarnos. Muy amable. Cecilia Pérez, conversando con nosotros. Gracias. 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 Gracias.